Oye ese acordeoncito Vamos a bailar, vamos a bailar señores Que soy ese acordeon ingeniero, que soy el acordeon Échale, échale Moviendo la cadera, suavecito Mueve la cadera, eso Ahí, que sabor Sol ese acordeoncito Acordeoncito barranquillero Sabroso, sabroso Esa es la música de barrio señores Esa es la música de barrio Eso Échale sabor Dice Alberto Pedraza Con su rico Esa es el sabor ¡Sabrosa! Esa es la música de Colombia señores La música de Colombia Esa es lo que baila con la música Con las colonias Del distrito general Esa es la música de barrio señores Sabrosa, sabrosa Cumbia se fue sana Cumbia se fue sana Cumbia se fue sana ¡Ea! ¿Cómo son los acordeón? ¿Cómo son los acordeones? ¿Cómo me gustan? Sabroso, sabroso ¡Suscríbete al canal! ¡Siccate ese acordeón barranquillero, señores! ¡Ese acordeoncito barranquillero sabroso! ¡Esa caja! ¡Esa caja! ¡Esa caja! ¡Esa caja barranquillera, señores! ¡Ea! 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 Vamos a mandar un saludo, que aquí nos mandaron. Y dice, 7 por 3, 21, como Alberto Pedraza. ¡Ninguno, señores! ¡Ea! 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 ¡Ea ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Y que siga la cumbia santo de sana! ¡Vesquiga! ¡Se abraza! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Y dice! ¡Ay, Albertito! ¡Suele ese acordeón! ¡Ajá! ¡Cómo baila la gente! ¡Cómo goza! ¡Con Alberto Pedraza presente! ¡Ea! ¡Oye! ¡Qué dice sabroso! ¡Venga! ¡Que suenen los bajitos! ¡Que suenen los bajitos! ¡Otro cachito, señores! ¡Otro cachito! ¡Venga! 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 ¡Y que la música de Colombia, señores! ¡Sabroso! ¡A la manera Alberto Pedraza! ¡Cin por ciento de coraza! ¡Ea! 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 ¡Canga! ¡Ea! ¡Canga! ¡Fueba que! ¡Prende la vela, compadre! ¡Prende la vela! ¡Y dice! ¡Desde la música de barrios, señores! ¡La música de barrios! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso va el tema! ¡Sabroso! ¡Eh! ¡Echa el de sabor! ¡Inice! ¡Venga! ¡Hermosabroso! ¡Como dice! ¡Eso! ¡Ya se va el tema, señores! ¡Ya se va el tema! ¡Eso es la música sonidera clásica! ¡Abraza! ¡Sí! ¡Eso es la música! ¡Eso es la música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!